Estamos aquí en uno de mis cafés favoritos de Buenos Aires que es el Tostado Café y queda muy cerca al Obelisco, de hecho esto es una de las cosas que más me gusta de este lugar que tiene una vista maravillosa, impecable de la parte más turística quizás de la ciudad descontando el barrio de la boca, me gusta mucho aquí pero desgraciadamente los precios no son los mejores y la atención es bastante lenta hay que decirlo, pero creo que la vista lo es todo voy a poner a continuación algunas imágenes de lo que es esto, muy bonito, esto tiene sus pros y sus contras, he venido aquí no tanto para tomar un café sino porque ya me toca mi corte mensual de cabello con mi barbero favorito que atiende un poco lejos de mi barrio, yo vivo en caballito y llegar hasta la barbaría más o menos es una hora de camino y mi esposa a veces me pregunta por qué, por qué tengo que ir hasta allá teniendo en caballito otras opciones e incluso más económicas y le he dicho porque confío en él porque me parece que hace un buen trabajo y para mí la confianza es algo que no se negocia, alguien que hace un buen trabajo es alguien que merece la pena seguir contando con sus servicios o haciendo el esfuerzo por tenerlos siempre cerca y seguir siendo su cliente, yo recuerdo que en el colegio me dijeron una frase con la que en su momento no estuve de acuerdo y después fui analizando la gravedad de la misma que es nadie es indispensable, nos hacían creer que la cultura laboral actual tiene mucho que ver con que los operarios somos como una especie de engranaje que se puede reemplazar por cualquier repuesto o si es que fallas como si fueras alguien totalmente imprescindible pero lo cierto es que es muy complicado primero conseguir gente que te dé la confianza de que va a ser un trabajo bueno, la calidad y bueno ves el precio, el cumplimiento, la puntualidad también son cosas que en sociedades como las nuestras son muy valiosas y no todos lo pueden dar. En resumen si es que tienes alguien que trabaja contigo, te da la confianza en esa área y estás muy satisfecho con tu trabajo, sigue trabajando con él, no hay nadie que sea reemplazable y por eso estamos aquí. Vamos a hacer un corte, muestro unas imágenes del antes y después para que vean como rejuvenezco un poco y nos vemos la próxima. ¡Gracias!